Bueno, vamos a continuar por aquí A ver... Espérate, voy a mirar una cosa Vale, estamos bien de salud Más o menos A ver, tenemos lo de siempre Las dos balas Y la flecha Flechazo Uy, uy, hostia, que coño pasa aquí Eh, siguiente A ver, corre, corre Eh, este Tira, maricón Cabrón Oh Vale, 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 no me va a sacar Ole Vale, 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 bien ¿Matar? Pues claro que sí Y con la máscara Vale, bien A ver, vamos rápido, que si no ¿Dónde vamos? Joder, qué lío Eh, aquí hay algo Vamos, corre Mira, aquí también Botella de vino Hostia puta Corre Venga, vamos ¿Esto qué es? A ver Agua Agua No jodas, solamente tengo agua, tío Bueno, y esto A ver dónde vamos No, por aquí no Eh, eh, eh No te escucho nada, tío Vale, 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 vale Subimos Venga, subimos Venga, subimos Arriba Corre Vamos Maldito polvo, tío Vale, vale, bien, bien Ok A ver, ¿dónde estamos? Eh, ¿esto qué? Eh, eh Hostia, mira ese ¿Qué pasa, tío? Un flechazo Toma, cabrón Oh, que viene el chungo Me cago en tu padre Mierda Vámonos Vamos Mierda, tío Mierda, no me jodas ¿Qué dices, tío? Pero si te he pegado un tiro, cabrón Mierda Escucho Corre, 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 corre Vámonos A tomar por culo, tío No, no, no Mierda, tío Joder Estoy hecho polvo Corre A tomar por culo Vamos Vamos Corre, corre, corre Oh ¿Otra flecha? Qué maravilloso ¿Dónde vamos? Que viene Cabrón Mierda No, no, no Me cago en la puta, tío Te voy a reventar Cabrón A ver Joder Estoy gastando demasiado Me cago en todo lo que se menea, tío Vale No, no, que viene Vámonos Vámonos Vámonos, tío Que le den por culo Oh, corre 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 Me ha actualizado No me jodas Lo siento, tío Es que tiene que ir a saco Venían dos Los blindados estos Que son los peores Bueno, cuatro balas Joder, sí que tienen bala Esta peña No están No están Bueno Vale, ¿ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no ¿Qué pasó? Tienen armas May se asustó Nos hemos separado Oh, Dios mío May ¿Dónde está Henry? No lo sé No lo sé No lo sé Él fue a la guerra Él está Ok, aquí es lo que vamos a hacer Vamos a separar y buscar a May Cuando encontremos Nos encontramos en el barco Al final del pierre Y nos vamos al barco juntos ¿Verdad? Sí, sí, creo que sí Joder con la niña, macho No tenemos tiempo El barco viene Si el capítulo vea el fuego Él va a volver por supuesto Ok Seguro aquí Seguro ahí Seguro ahí Al final de todo No me jodas Hostia puta Y encima sin pistola Vaya puta mierda Vale, ya, ya, ya Ya lo sé ¿Por aquí no? No Vale, entonces por aquí ¿No? Sí Vaya tela con la niña, macho De verdad que Joder Ah, por aquí Hostia puta Qué jodido, tío A ver Parque de atracciones Muy bien ¿Y ahora qué? Estoy perdido aquí, eh A ver, según esto Tenemos que ir hasta A ver, tenemos que seguir por aquí Vale, entonces nos indica El caminito este Blanco Hasta aquí Hasta el final Joder, qué lío Va, qué mal rollo esto, eh Y aquí hay algo Vamos a ver Vamos a ver por aquí Mierda No jodas Me cago en tu padre, tío Que vienen ¿Cómo que muere? Me cago en tu padre Vale, 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 vale Uno menos Cabrón Eh, tiene algo No, no, no ¿Cómo que te mataré, eh? Oh, he cogido un arma Coño, corre No, no, no Me cago Oh Qué suerte, tío Otra vez Qué chungo esto, eh La manzana Venga, va Una manzana Y matarte A matar, cabrón Por joderme Vale, vale, bien Dos menos Tenemos un arma Esto es maravilloso Eh, eh, eh Joder, ¿otro? ¿Pero qué pasa aquí, tío? Vale, vale Bien, bien Jeje A flechazos Cómo me encanta esto, tío Matar Vas a sufrir Cabrón Ahí Vamos por aquí A ver qué pasa Aquí arriba No ¿Dónde estamos? Vale, vale Vamos bien Por aquí Eh, eh, eh ¿Quién es por ahí? ¿Este quién es? ¿No hay nadie? Ah, vale Joder, no me gusta nada, tío Esto, eh A ver A ver la pistola mejor Eh, eh, eh Mira este Vale, vale, vale Me encanta, tío Eh, eh ¿Qué dices, tío? Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Vale, vale, vale Qué buena, tío Cómo me mola esto, eh Ha flechado limpio Cabrón, muere Hostia, puta Sí que hay peña aquí, ¿no, colega? A ver ¿Avanzamos o qué? Vamos a ver qué hay por aquí Ah, ni nada Está cerrado Veo algo Joder, no me jodas, tío Vale, estamos cerca, tío Estamos cerca Oh, oh Vale, vale Oh, oh El chungo ¿Qué dices? Vámonos ¿Qué me estás contando, tío? Pero si te he dado, colega No me jodas Vale, vale Que viene Flecha Cabrón Cabrón, ven aquí Vale Oh ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Este no muere, vámonos A tomar por culo, tío Por aquí, por aquí Oh, qué mal rollo, tío Vale, vale, vale Que viene Venga, sube, anda Vale, vale, vale Corre, corre Oh, hay dos Ah, no Ahí van las Mierda Mierda, tío Hostia, puta, macho Es imposible, colega Bueno Bueno, pues venga Vamos a ver ¿Qué coño pasa aquí ahora? A ver Con tranquilidad, eh Espérate Vamos por aquí A ver qué pasa A ver Sí Qué temble Pero aquí arriba Venga, va A ver Vamos por aquí Mira Míralo Cabrón A ver Vamos por aquí A ver Mira esto Uy ¿Y este? Olé Vale, vale Bien, bien A ver Por ahí Está la peña También, ¿no? Pero antes Quiero mi flecha Vale, vale Bien, bien A ver Vamos por aquí Vale Esa es mía Mierda ¿Qué coño haces, tío? Hola Qué mal Me ha cagado Mierda Anda, vete Vale Vale, vale Vamos Corre Corre Vale, vale Bien, bien Tío Vamos Cógela ¿Cómo que te mataré, cabrón? ¿Dónde coño estás, tío? Va por aquí Corre Vale, vale Vale Buah, tío Qué complicado esto, eh A ver Vamos a Ay, por aquí Vale, vale Están por ahí abajo Estupendo, tío Ya sé lo que hacer A ver Vale, vale Vale Buena, buena, tío ¿Bajamos o qué? Pero cuidado, eh Mira aquel Mierda Vale, vale, tío Vale Vale, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí no es? ¿Sí? ¿Es por aquí? No Ah, por aquí Mierda ¿Y este? Vale, vale Buena, buena, tío A ver Estoy muy liado, eh Vamos a ver Estamos cerca A ver, tengo que pasar por ahí, tío Ven aquí, cabrón Vale, vale Que viene La pierna La pierna Vale, 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 tío Qué buena Vamos por aquí Por aquí ¿Sí? Vamos a ver Venga, va Que lo tenemos Con la musiquita esta Que da Yuyu Ojo de macho Estoy súper Concentrado, eh Me Me Hemos estado buscando Por aquí Estoy muy feliz Que estés bien ¿Te viste por mí? Claro, sweetie No te dejaría aquí Ahora, vamos Vamos a encontrar Tu madre Ok Cuidado Cuidado Vale, ¿ahora qué? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo conllevas hasta ahí? ¿Estás listo Para encontrar Tu madre Y dejar este lugar? No, por aquí No, por aquí No, por aquí Corre Ah, mira Hombre ¿Qué te piensas? Mami, mami Venga, vamos Vamos con la mami ¿Qué, tío? ¿No? Vale, vale, vale Por aquí Venga, va Te he chupado A ti Vamos Hombre, ¿qué te piensas tú? No sé qué decir Pues nada, chiquitín Pero espérate Que la cosa no acaba aquí No ¿Vale, dónde vamos Al barco De chanquete Va, corre ¿Por aquí o qué? ¿Sí? Sí Sí Vale Venga va, vamonos Vale ¿Qué pasa? Hombre Hombre, ¿por qué? No, no, no hasta que encontré a Julia y a Mary Les dejé una vez antes, no puedo hacerlo de nuevo Además, Henry todavía está ahí y espero que necesite mi ayuda Entonces, traiga esto a tu hija, ella puede comerlo Por nada, nosotros seguimos Pues claro que sí, hombre, con dos cojones Vale Buah No jodas, tío Buah, tío, ese es el final, ¿no? Del juego Vaya pasada, de verdad, hostia Me he quedado súper flipado, o sea, a ver ¿Cómo ha quedado la cosa? O sea, entonces quiere decir Que está viendo un vídeo La supuesta mujer de este hombre, ¿no? No sé, yo me he quedado un poco raro O creo que hay una segunda parte Porque la verdad que estoy un poco flipando, la verdad O sea, o el tío muere o algo pasa No sé, me he quedado un poco liado Y bueno, esto ha sido el final de I Am Alive Yo creo que hay una segunda parte Espero que sea así Porque la verdad que el juego me ha encantado Y bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado tanto como a mí Y nada más Esperemos que haya una segunda parte Yo creo que sí Porque esto no puede acabar así O sea, no sé Un poco raro, ¿no? Así que nada, lo he dicho Espero que os haya gustado Y bueno Continuamos con más vídeos Así que nada Nos vemos en el siguiente Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!